con la llegada del nuevo modo coliseo os traigo un pack de tres increíbles build que ya tenemos en el canal pero que son especialmente efectiva para el pvp cada una con un estilo diferente de combate una build ofensiva otra de support y una de magia ya sea para jugar en duelo o en equipo sin embargo añadiré algunos cambios importantes y haré un resumen de cada build para que escojáis la que más os guste me encantaría saber cuál de estas construcciones te llama más la atención así que déjamelo en los comentarios por cierto dejaré en la descripción el vídeo completo de cada build para que les deis amor y ahora sí que sí vamos al lío la build ofensiva en esta ocasión tenemos dual de katana y hemofuego una build muy sencilla de construir pero bastante efectiva para atacar tanto cuerpo a cuerpo como a media distancia ideal para los jugadores que tienen mucho reflejo para esquivar y buscan la velocidad la hemorragia será un punto clave y podremos hacer frente a enemigo incluso con escudo como arma usaremos en la mano derecha la nagakiba con la ceniza filo sanguíno con afinidad ligera muy importante esta habilidad podremos espamearla en caso necesario para aquellos jugadores que intentan acercarse demasiado y se verán obligados a rodar sin parar como segunda katana llevaremos otra nagakiba o si prefiere una uchi usaremos la ceniza paso del sabueso pero en esta ocasión con afinidad sangrienta para añadir más acumulación de hemorragia como tercera arma usaremos el sello de la comunión dragontina para usar dos tipos de encantamiento principalmente enjambre de mosca y favor sanguíno ambos molestarán bastante a nuestros enemigos para poder aprovechar y acercarnos lo más rápido posible si atacamos con ambas katana produciremos una gran cantidad de daño en pocos segundos acumulando además la hemorragia usaremos también el encantamiento hemos fuego para nuestra katana derecha por ese motivo escogemos afinidad ligera y podemos usar otros encantamientos como llama dame fuerza que nos beneficiarán bastante como armadura sólo cabe destacar la máscara de barrera en cuanto al resto lo más defensivo sin sobrepasar el peso como talimanes usaremos el fragmento de alessander la exaltación del señor de la sangre el blazón cariano con filigrana y el talismán tauro cabra no usaremos ningún talismán para potenciar los ataques continuos ya que apenas podremos dar más de dos golpes seguidos y no nos servirán como vial usaremos la lágrima dura cinérea para aumentar el aplomo y la lágrima de burbuja iridiscente para reducir el daño recibido para finalizar aquí tenéis un ejemplo de las estadísticas para nivel 150 y 250 destacamos la destreza principalmente una vez que suba de nivel podrás comenzar a subir el arcano también muy importante para tus encantamientos y la hemorragia la bill support en esta ocasión tenemos la bestia del crisol una vila avanzada muy resistente que hará uso de su fuerza y ciertos encantamientos de apoyo y curación para todo el equipo quizá muchos necesiten este tipo de compañero como arma principal usaremos el espadón de ordovis que fue buceada en anteriores parches y ahora su habilidad del vórtice es mucho más efectiva puede mantener para aumentar su potencia o soltar rápidamente dependiendo de tu oponente como segunda arma llevaremos un sello de grava o sello del árbol áureo como apoyo en caso de cuerpo a cuerpo añadiremos un escudo cuanta más estabilidad mejor usaremos como encantamientos tanto para ti como para tus aliados el juramento dorado y la curación del árbol áureo puedes añadir otros encantamientos para el equipo pero recuerda que al tener menos encantamiento todo será más fluido para atacar usaremos los encantamientos aliento y cuernos el encantamiento de aliento será el más efectivo ya que abarca gran cantidad de terreno pudiendo atacar a más de un enemigo a la vez en el caso de los cuernos lo usaremos contra aquellos que intentan rushearnos de frente otro encantamiento que puedes usar a larga distancia es la piedra de gurrank este se verá más beneficiado por el sello de grava como armadura usaremos el conjunto arbórea del crisol ya que cada pieza aumenta la potencia de los encantamientos del crisol como aliento y cuernos además de ser muy resistente usaremos los talismanes icono de gofrey icono de radagon el talismán con escudo grande y el arsenal del gran tarro en caso de que tengáis suficiente aguante para todo el peso podréis cambiar este talismán por el fragmento de alessander como vial usaremos la lágrima de cristal verde hendida y la lágrima de burbuja iridescentes y en cuanto a las estadísticas nos centraremos en la fe y fuerza este es un ejemplo para el nivel 150 y 250 para que tengáis una proporción según vuestro nivel por último para los amantes de la magia aquí tenéis la build destructiva hechicero de la muerte una build que puede provocar el caos tanto a larga distancia como a corta distancia usaremos el famoso bastón príncipe de la muerte en nuestra mano izquierda para aumentar la potencia de los hechizos que usaremos este bastón escala en inteligencia y fe ideales para nuestra construcción ya que serán nuestras estadísticas principales de esta forma también podremos añadir encantamientos además de hechizos usaremos para el combate dos hechizos de la muerte los más efectivos por un lado rencor mortal antiguo un hechizo a larga distancia que perseguirá a nuestro enemigo y producirá una gran cantidad de daño el spam de este hechizo puede hacer que el enemigo tenga que huir continuamente por otro lado tenemos la llama espectral explosiva ideal para los combates cercanos ya que creará una gran explosión que seguirá dañando durante un tiempo como encantamiento usaremos juramento dorado curación del árbol áureo y ley de regresión así podremos apoyar a nuestros compañeros como arma derecha además del sello para los encantamientos usaremos una katana para el cuerpo a cuerpo en este caso una uchi con la ceniza tajo doble y afinidad de frío así aplicaremos doble estado tanto hemorragia como congelación en esta ocasión no usaremos el escudo de medusa ya que probablemente tengamos al enemigo muy cerca y haremos más uso de la katana como armadura tenéis diferentes cascos para aumentar la fe o inteligencia el resto lo dejo a vuestra elección los talimanes que usaremos son la gran amalgama de magos el icono de radagon el icono de gofre y el medallón de ámbar cerúleo más 2 y tiene suficientemente puedes cambiar este talimán por amalgama de magos normal en cuanto al vial usaremos la lágrima rota del dote mágico y la dura iridescente y para rematar las estadísticas os dejo un ejemplo para 150 y otro para 250 como principales ya comenté que tendríamos la fe y la inteligencia muy importante la mente para nuestro continuo hechizo no necesitaremos demasiado aguante en esta ocasión y si tenéis de sobra podéis incluso comenzar con la destreza para la katana y bueno gente hasta aquí un resumen de tres clases de build que os pueden venir geniales para el modo pvp de los coliseos y como ya dije al comienzo me gustaría saber cuál os gusta más recordad que sigo creando nuevas construcciones tanto para un solo jugador como para pvp os dejo los vídeos completos de esta build en la descripción y un par de vídeos por aquí para darle amor y nos vemos en otro vídeo chao